La verdad es que después del sufrimiento y todo lo que se formó en el día de ayer con Black Clover Mobile se va a retrasar y todo lo demás y todo el agobio por una simple publicación, y sí, es cierto, la desaparición de los tuits fijados, pues insisto, lo que va a pasar hoy y lo que os voy a comentar el día de hoy, yo creo que es algo de lo que, bueno, podemos estar muy, muy, muy contentos que se anuncie o que se siga comentando. Y es que en la última publicación de Black Clover Mobile, que ha sido nada más y nada menos que hoy, dos días seguidos, dos publicaciones, tenemos de nuevo la vuelta de Black Clover Mobile 2022, ese hashtag que desapareció el día de ayer en la última publicación y que hoy vuelve a estar junto a nosotros. De nuevo, esa publicación en la cual decían que Black Clover Mobile iba a salir en 2022, tanto en la cuenta global como en la cuenta japonesa, sigue sin estar fijada, es decir, lo podemos ver por aquí, os lo voy a poner por pantalla, y es que ya no hay ningún tuit fijado en la cuenta oficial, insisto, tanto en Black Clover Mobile como en la cuenta de Black Clover Mobile japonesa. Si bajamos hasta abajo del todo, ese tuit sigue existiendo, no os preocupéis, o sea, siguen diciendo, según la publicación oficial de esta página, que el juego está preparado para salir en 2022, y de nuevo, en la última publicación, a pesar de que en la de ayer no estaba, tenemos la vuelta del hashtag Black Clover Mobile 2022. Esta publicación, la de ayer, fue la que desató todo este caos, y obviamente, pues bueno, eso de que desfijasen esos tuits en los cuales decían que iba a salir en 2022, también llamó bastante la atención. Ahora sí hay por ahí gente diciendo que el juego va a salir en 2023, está afirmando que va a salir antes o después de la peli, no lo entiendo, de verdad, o sea, no lo entiendo, podéis esperar, o sea, yo sé que ser alarmista y que tal, que llama mucho la atención y que trae visitas, ¡Oh, retrasado, no sé qué! Yo, en el vídeo de ayer os lo comentaba, que no tiene sentido afirmar que el juego está retrasado cuando no está confirmado por la empresa. ¿Es posible que se retrase? Sí, definitivamente, sería totalmente normal, pero es que no está ni muchísimo menos confirmado. Así que no hagáis caso a las páginas fan, a la gente que está diciendo, no, el juego va a salir en 2023, o el juego ha sido oficialmente retrasado, porque es mentira, de verdad, no está confirmado. De hecho, insisto, que no estén fijados esos tuits, que en el tuit de hoy, en el tuit que han presentado la Ultimate de Fuego León, vuelva a salir el hashtag BlackCloroMail2022, a mí es algo que me trae muy buenas noticias y sobre todo, muy buenas noticias, no, muy buenas vibras, que espero que se cumplan en la próxima publicación de la Weekly Shonen Jump. Que recordad que en la próxima Weekly Shonen Jump se va a hablar del juego. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué fijarán en las cuentas oficiales? Pues bueno, teniendo en cuenta que, insisto, a priori, se sigue manteniendo la intención de sacar el juego en 2022, bueno, puede que llegue algo bastante interesante dentro de muy poquito. Vamos a ver lo que es la nueva Ultimate, la Ultimate de Fuego León, que, de nuevo, vuelvo a estar bastante contento. De hecho, vamos a ver tanto la Ultimate de Fuego León como el vídeo anterior. ¿Por qué vamos a ver el vídeo anterior? Me preguntaréis. Pues bueno, recordad, y os he dicho también en muchísimas ocasiones, que uno de los problemas de los últimos juegos a los que he jugado, que sería My Hero Academia Ultra Impact, es que cuando tú estás jugando con los personajes, muchas de sus habilidades vas a tener momentos en los que no puedes tirar ninguna de ellas. Es decir, tú juegas con tres personajes en tu equipo y esos tres personajes tienen X cantidad de habilidades. Y esas habilidades tienen X cantidad de cooldown. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de las veces, por cómo funciona la mecánica del juego, vas a tirar todas las habilidades al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tiras todas las habilidades al mismo tiempo y tienen un cooldown relativamente similar, va a haber turnos en los cuales no puedas tirar habilidades. En todas las publicaciones de Black Clover Mobile que hemos estado viendo, hemos visto que los personajes tienen bastantes movesets, y aparte de eso, la Ultimate, cosa que también, por ejemplo, me gusta de 7-16 Grand Cross. Os lo he dicho muchísimas veces. Y lo podemos ver en esta publicación de por aquí, y es que, como estaréis viendo en la presentación de Fuego León, nos enseñaban bastantes de sus ataques. De hecho, yo especulaba que alguno de ellos podría ser incluso la Ultimate. Bueno, ¿esto será la Ultimate o esto será una habilidad? Pues no, parece ser que todos y cada uno de estos ataques que estáis viendo por aquí son simple y llanamente habilidades como tal del personaje. De hecho, la que estamos viendo por el final, a priori, también debería ser. Bueno, ¿esta del final? ¿esta del final es la que hemos visto hoy? No lo sé, esto simplemente a lo mejor es parte de la animación como tal, pero bueno, eso es lo importante porque en la habilidad de hoy, en el vídeo promocional de hoy, que es este que os voy a poner por pantalla, por fin se nos ha enseñado la habilidad definitiva de nuestro querido y papucho Fuego León. Así que vamos a verlo, esta vez sí, con volumen, porque este no lo habíamos visto. Voy a subirle un poquito el volumen. ¡Qué ganas tengo, eh, gente! Imagino también que esto será el Splash Art sin haberle hecho Awaken, también importante, sin más, no es relevante. Esto será el Splash Art sin haberle hecho Awaken y luego el Splash Art con Awaken, que la verdad es que está bastante más guapo. No lo sé, eh, como siempre, especulación. ¡Ahí lo tenemos! ¡El buen papucho! ¡Díselo, Fuego León! Ahí tenemos la Ultimate. Sí, imagino que es exactamente eso. Lo que vimos al final del trailer anterior, entiendo que es parte de esta Ultimate. Ahí lo estamos viendo. ¡Qué guapo está y qué ganas tengo de que salga este jueguito! Estoy subiendo por el resto de las redes, sobre todo por TikTok, recordadlo, análisis cortos, bueno, análisis cortos y sobre todo también estos vídeos, para que, bueno, promocionar más el juego, porque de verdad que tengo muchas ganas de que salga bien y quiero que la mayor parte del público que es fan de Black Clover lo conozca. Así que os aconsejaría, si queréis estar atentos, si utilizáis mucho TikTok y demás, que me sigáis por ahí, de verdad, que lo agradecería muchísimo. Y aquí vemos lo que sería, entiendo, la primera parte de esa habilidad, ¿no? La primera parte de esto que habíamos visto por aquí del final, quizá. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero es que no es exactamente igual, eh. No sé exactamente qué es lo que significará una cosa respecto a la otra, no lo sé, la verdad. Pero bueno, lo iremos viendo. Al final, con muchas ganas de que esto al final acabe saliendo a la luz, esperemos que en la próxima publicación sepamos ya cómo funciona el juego, cómo va a ser el gameplay, tengo muchas, muchas ganas, sobre todo, de descartar esa incógnita, así que iremos viendo. Pero bueno, lo importante, de lo que íbamos a hablar el día de hoy, el tema de lo que viene a ser la siguiente publicación de la Weekly Shonen Jam. Insisto, han desaparecido los tweets en los cuales nos decían que el juego iba a salir en 2022. No han desaparecido, los han despineado, los han desfijado. En la cuenta oficial, si tú entrabas, salía aquí de primeras el tweet que os he enseñado al principio del vídeo. Ahora ya no aparece. Sigue estando público, por si lo queréis ver, es este de por aquí. Pero ya no aparece pineado. Si han quitado esto y el juego, a priori, sigue con la intención de salir en 2022, significa que lo que van a fijar en la próxima publicación seguramente sea algo bastante importante. Por ello, vamos a esperar a la salida de la Weekly Shonen Jam número 47. Insisto, no sé si será la 47 o la 46, porque al parecer no está del todo claro y no sé exactamente cuál va a ser la próxima Weekly Shonen Jam. A priori era la 46, pero bueno. Bueno, esperaremos a esta publicación para ver si aquí ya podemos ver bastantes más cositas del juego. Entre ellos, pues bueno, más información sobre el gameplay, del cual tengo muchas, muchas ganas. Y también, quizá, la salida de una posible web oficial y, finalmente, el preregistro del que todos estamos esperando. Recordad que, bueno, el hecho de que salga un juego no implica que el preregistro tenga que salir un mes antes o dos meses antes, etc. Pero en el momento en el que dan fecha oficial, os lo he dicho en todos los vídeos que he hecho de BlackClaw Bromobile, os avisaré, de verdad, tendremos un contador enorme en el cual os diré, falta esto para BlackClaw Bromobile. De momento, nos queda esperar y nos queda especular. Pero, a priori, importante, a priori, mantenemos la idea de que BlackClaw Bromobile será parte de nuestros teléfonos móviles antes del final de 2022. Dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis. Yo tengo muchísimo hype por el hecho de que hoy vuelva a aparecer este hashtag por aquí. E, insisto, siendo tan optimista como suelo ser, que hayan desaparecido estos tweets, yo creo que es el significado de algo grande. No de algo malo, como algunas personas pensaban. Yo creo que va a ser el significado de algo grande. Nada más, seguiremos informando. Como siempre, te aconsejo que te suscribas si quieres saber absolutamente todo sobre este jueguito, del cual estoy totalmente enamorado. Pues bueno, no tienes nada más que hacer que darle al botoncito rojo que está por ahí abajo, justo debajo del videíto. Dale un like también si te ha gustado y comparte el vídeo con todos tus amigos que tengan ganas también de BlackClaw Bromobile. Que ya os digo yo que va a ser el próximo mejor juego de móvil. 100% No me falles, eh, Big Games. No me falles. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!